La tienda de discos donde tanto me refugié Hoy solo es un local abandonado Soñaba que un día venderían mi CD Pero hay cosas que cambian demasiado Un cáncer se llevó al hombre que la llevaba Dejó a una niña pequeña y lloré por ella Pasé tantas horas observando las portadas En aquel mundo la vida parecía bella Allí comprendí que la música me salvaría Pero en ese sitio ya solo regalan melancolía Ojalá pudiera decirle cuánto me ayudó Por aquellos discos descubrí mi voz Cuando en casa no aguantaba un segundo más Su tienda me dijo no dejes de soñar Añoro aquella paz sentado frente al lugar Que fue búnker cuando la incomprensión no dejaba de estallar En la tienda de discos Con unas pocas monedas me sentía rico En la tienda de discos Soñando que un día yo cogería el micro En la tienda de discos Cuantas tardes leyendo títulos de canciones En la tienda de discos Donde los sueños fueron más acogedores En aquellos discos gasté mis pocos ahorros Y gané la fuerza que acudió en mi socorro Cuando no tenía ni internet leyendo tracklist Tenía que decidir si no lo cogía o si A veces que decepciona llegar y ponerlo Pero tenía una emoción que echó de menos Una magia que ya no está en Youtube Acostarse con el diss man al apagar la luz Ya no se compran discos y que ironía La música me arruinó a mí que los compraría Todo es muy distinto a como lo soñé allí Pero vaya hay más de un sueño que cumplí Ojalá pudiera llevarle mi disco Pero a su memoria se lo dedico Sentado frente al local abamanado Una parte de mí aún vive allí buscando Y no quiere salir En la tienda de discos Con unas pocas monedas me sentía rico En la tienda de discos Soñando que un día yo cogería el micro En la tienda de discos Cuántas tardes leyendo títulos de canciones En la tienda de discos Donde los sueños fueron más acogedores Donde los sueños fueron más acogedores En la tienda de discos En la tienda de discos Todo es muy distinto a como esas víφas